¡Friar! Porque yo tengo que sufrir en este mundo y sin nadie Busqué amor aquí y allá y no hay aquí para mí El destino que yo tengo está pelado para sufrir Es la suerte que yo tengo jamás jamás encontraré A Dios le pido llévame hacia la paz y felicidad ¿A dónde está el amor? Escúchame mi dolor A Dios le pido llévame hacia la paz y felicidad ¿A dónde está el amor? Escúchame mi dolor Valle, una party, uno Perú El Gilio pasa, Sabina Aranjo, Barce, Cono Bosa ¡Con mucho swing! Porque yo tengo que sufrir en este mundo y sin nadie Busqué amor aquí y allá y no hay aquí para mí El destino que yo tengo está pelado para sufrir Es la suerte que yo tengo jamás jamás encontraré A Dios le pido llévame hacia la paz y felicidad ¿A dónde está el amor? Escúchame mi dolor A Dios le pido llévame hacia la paz y felicidad ¿A dónde está el amor? Escúchame mi dolor A Dios le pido llévame hacia la paz y felicidad ¿A dónde está el amor? Escúchame mi dolor A Dios le pido llévame hacia la paz y felicidad ¿A dónde está el amor? Escúchame mi dolor ¿Por qué me has despiado para sufrir? ¡Oh Dios! ¿Por qué? ¡Lévame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!